El mundo recibe con asombro toda clase de noticias en lo corrido del 2020. Ahora, 30 años después, con la cuarentena de muchos países, el Himalaya reaparece ante los ojos de aquellos que no lo podían ver hace 30 años. Estas imágenes en India reportan la vista de la gran cadena montañosa ubicada a más de 200 kilómetros de distancia. Las señales son claras. La naturaleza clama al ser humano para que desmonte su actual sistema de comercio que genera contaminación. A cambio, le ofrece las vistas maravillosas de montañas, nevados y animales que regresan a las playas, calles y cuerpos de agua de las grandes ciudades hoy vacías, sin la especie humana. Un cóndor increíble está pasando. Aquí en Quito, en la torre, está un cóndor. Un cóndor andino en Quito. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Gracias por visitarnos! Hey guys, Cliff Sose is here at Barefoot Landing where most of the businesses are closed and it appears nature is already beginning to reclaim this little bit of Myrtle Beach, South Carolina that is a real-life gator. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!